La casita de Kitty en calle Antíoco, juguetería exclusiva de Trolls, Luna, Sun Sun, Star Wars, tenis de luces, zapatillas 3D, emoticonos, todos los viernes promociones, apartados de Reyes en su pequeño almacén. Busca tu regalo aquí, la casita de Kitty. Un abuelo enseña a su nieto cómo montar el Belén. A partir de esta idea nace el teatro que la Parroquia de los Remedios vuelve a traer un año más de la mano de Silvia Ríos, la encargada del coro, y Gonzalo Navarro. Lo he sacado de un villancico del coro Yerba Buena, del cual soy un fan, me encanta ese coro de Córdoba, y tiene un villancico que se llama el Belén del Abuelo, que es un abuelo montando un Belén, enseñándole a montar el Belén al nieto, y el nieto va aprendiendo con el abuelo a hacer el Belén. Los protagonistas de esta historia esperaban con impaciencia su debut ante sus familiares. De pastora, yo voy de romano. ¿Y qué vais a hacer esta noche? Pues vamos a hacer un teatro del nacimiento del niño Jesús. Bueno, yo soy el carpintero y este es mi mazo. El herrero, yo soy el herrero. Tenemos que ponernos delante de la altar. Oye, ¿quién te ha hecho ese disfraz tan bonito? ¡Mamá! Sí, a ver, me enseñan las alitas. Mira qué guapa va. Tienes que ir con la pastora. Y este niño también, ¿de qué mazo también, Angelito? Sí. A ver, ¿y a ti también te lo has hecho tu madre, que hay disfraz? Pues sí. ¿Qué es la chica? A ver. Ya. Vamos. Hola. Hola. ¿Qué llevas vestidas? De leñadora. ¿De leñadora? Sí. ¿Y a ver qué es lo que tienes en la leña o qué? Sí. Llevo palos. Y los reparto por las casas para que hagan fuego por la chimenea y puedan estar calientes. En Navidades. ¿Y esta niña qué es lo que lleva aquí? Hola, yo soy la lavandera y yo llevo aquí ropa para bala en el río. Yo soy la labradora y siembro para que no falte en Belén fruta y verdura. Yo soy la posadera. Yo doy la cama y la comida a los forasteros. Yo soy la molinera. Trigo para que la panadera pueda hacer pan. La vida en mi lejos se hagan y nadie le mando pivón. A nadie le importa nada. Solo el viento y las estrellas, un viento sube duerme. Hay su madre que se inspira y que le mando al niño Jesús. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Y yo soy la mamá. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se inspira y que le mando a los forasteros. Hay su madre que se insira y que le mando a los forasteros. ¡Gracias!